Mi vida se fue conmigo, te la llevaste Un dolor, un triste llanto, solo dejaste No me has querido, ni sin embargo, eternamente Mi vida entera, para adorarte no bastaría No me has querido, ni sin embargo, eternamente Mi vida entera, para adorarte no bastaría Cuantas cosas vas dejando Todas bellas, olvidando Que en un rincón de este mundo solitario Llorando estoy, llorando mi alma Y llorando, que en un rincón de este mundo solitario Llorando estoy, llorando mi alma Y llorando mi alma Cómo no llorar, si he perdido ni aquí Cómo ser feliz, si te extraño, vida mía Dime dónde estás, que no me importa ni el tiempo Te voy a esperar, te voy a esperar Hasta que me muera Dime dónde estás, que no me importa ni el tiempo Dime dónde estás, que no me importa ni el tiempo Te voy a esperar, te voy a esperar Hasta que me muera Dime dónde estás, que no me importa ni el tiempo Te voy a esperar, te voy a esperar Hasta que me muera